El sábado 22 de abril se presentó Malosetti Esteves en el marco de Maipú en concierto 2017. Bueno, este es un proyecto que tiene un año y algo, un año y unos meses. Y surgió de, no sé, de guitarrear, guitarrear y cantar sin ninguna, sin miras a nada profesional como lo es ahora. Solo cantar con la viola canciones que nos gustaban de jazz clásico, ya que nuestros padres escuchaban música muy similar, discos de jazz clásicos. Y nada, hay todo un, digamos, todo un, otra ala del repertorio que es cosas de música brasilera o de música francesa que me acercó Inés. Y otras cosas más bluseras o de otros palos que yo también traje al proyecto. Y así empezó como de la nada, empezó como de guitarrear en casa. Y bueno, después, no sé, hicimos un videíto para una navidad. Y después armamos una banda para hacer unas fechitas en Buenos Aires en un verano que pensamos que iba a ser para tocar el verano. Y una cosa trajo la otra y así tocamos un año por todo el país, inclusive Uruguay. ¿En las cosas que nos gustaban a los dos de toda la vida? Decimos una lista de un montón de canciones, me acuerdo, habíamos metido de todo. Inclusive tangos o algunas cosas de folclore, algo de pineta. Digamos que fue Beatles también. Beatles también. Lo fuimos descartando y... Y fue de cantando para el jazz, ¿viste? O sea, se fue de cantando solo, se ve que nos gustaba más ir para ese lado, ¿viste? Era como lo que... En principio arrancó por ahí, uy. Lo que nos unía mucho musicalmente porque por la historia del padre de Javier y porque mi viejo, a pesar de ser un ignoto desconocido, también era muy jazzero y gustaba de la misma música que... Con la misma pasión. Claro, entonces escuchábamos como lo mismo cuando éramos chicos y a partir de ahí surgió esta... Nada, vivo en esto, ¿no? Sí, siempre estuve relacionada, pero nunca me lo tomé en serio. Hasta que llegó él y me convenció y fuimos avanzando... Nada, para derivar en esta formación que es mucho más profesional y que bueno, nada... Digamos, sí, participé en comedias musicales, grabé jingles... He cantado en bandas sonoras de películas, pero todo muy esporádico y nunca desde un lugar... Digamos, estar al frente de ser la voz de una banda... Hace muchos años fui la voz de una banda de funk que prefiero olvidar... Y bueno, nada, y ahora estoy como... Estaba buena... Es que ya te doy... Esta fue como la primera vez que... Sí, sentí como que bueno, no podía parar adelante... Pero en aquella banda, inclusive, y en los musicales, y en todo lo que habías cantado... Todo lo que había cantado, no... Tenías como una participación acotada, a diferencia de esto, que es como... Sí, estar al frente de su banda y... Cantando todo, desarrollando todo un repertorio, etc. Así que... Nada, eso fue solamente un empujoncito que... Que le tuve que dar... Y de Maipú, que me podés decir, que volviste después de tanto tiempo... Y, que por qué no me llamaron antes... Eso pregunto, para tocar en este teatro tan lindo... La verdad que es una alegría, recuerdo con mucho cariño esa actuación... Con el negro Rada y la banda, con Hernán Jacinto, con Oscar Ayunta... Había una que ya estaba laburando conmigo, que anda por ahí, que es Florencia Martínez, la manager... Y... Y nada, recuerdo, no sé, solo risas... Un gran asado al mediodía... Recuerdos muy bonitos de esa, ¿no? Y de la noche del show, concretamente, también... Y... Cuando hoy entrábamos caminando, yo que no me acuerdo de nada... Nunca... Venía diciendo cuando... O sea, la entrada... Acá toqué... Te juro que acá toqué... Y cuando entramos a la sala, te lo juro que acá toqué... Y después me recibe ella y me dice, bienvenido nuevamente acá... Ah, bueno, no estoy loco entonces... ¿Viste? Y, Inés, qué impresión te llevas de Maipú, que es la primera vez que venís, ¿no? Sí, he pasado millones de veces, porque yo era de Dolores... Pero nunca entré, así que es la primera vez que entro en Maipú y entré a cantar... Así que es una buena entrada... ¿Y el cuero no te gustó? ¿Por qué está recorrer aquí? Muy poco, muy poco, llegamos a mediodía... Comimos, descansamos un poco... Caminábamos unas cuadritas, vimos una plaza muy hermosa... Sí, es hermosa... En un lugar alucinante, comimos muy bien... ¡Ah, qué comida! ¡Cómo se come! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias a ustedes, amigos de ahí... No, 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 no... No, 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 no Que usted no sabe ni si qué presente Y que los desafinados también tienen un corazón Eso no podrá hablar así de mi amor Este es el mayor que tú puedes encontrar, ¿ví? Tú con su música olvidaste el principal Que en el pecho de los desafinados En el fondo del pecho bate calado Que en el pecho de los desafinados también Bate un corazón Bate un corazón Muchas gracias